En este proceso de acreditación, nosotros recibimos una información de una cooperativa que no era consistente. Esa cooperativa ha venido pagando más de 1.200.000 colones por año en cargas parafiscales y en esta oportunidad pagaba menos de 3.000 colones. Es decir, había un abrupto descenso de esas cargas parafiscales. Ante esa situación, nosotros contactamos a la cooperativa, le dijimos, nos hicieron llegar unos estados financieros y son estos. Ellos nos lo pidieron, nosotros dijimos, son estos. Se los mandamos vía electrónica y ellos nos dijeron, esos no son nuestros estados financieros. Nuestros estados financieros son totalmente diferentes y a su vez no remitieron sus estados financieros que daban un monto similar al que venía dándose en el transcurso del tiempo. Ante esa situación, procedimos a hacer una investigación más profunda de las cooperativas que habían presentado esa misma persona y que venían firmadas por el mismo contador. Eso nos arrojó seis cooperativas que tenían unos estados bastante duros. Seguimos profundizando y nos dimos cuenta que el vicepresidente del CONACOP había estado gestionando y presionando a nuestros funcionarios para que hicieran las certificaciones de que estaban al día esas cooperativas que ya sabíamos que tenían estados duros. Ante esa perspectiva, fue que procedimos a ampliar la denuncia y presentarla en contra de nuestro vicepresidente. Ahora, se intentó que estas cooperativas participaran en este proceso de sectoriales, ¿es así? Así es. O sea, estaban presentando cooperativas que todavía hoy en la mañana recibí información de una que nos dicen, nosotros no hemos emitido ningún estado financiero, no sabemos cómo llegar a los estados financieros a ustedes. Bueno, eso hay que seguirlo investigando, hay que aportar ese testimonio tanto al colegio de contadores privados como al expediente penal para que sigan profundizando en búsqueda de eventuales delitos. Ahora, cuando se presenta esta moción o este acuerdo para que estas cooperativas participaran, pese a estar con procesos judiciales, ¿cuál fue la justificación? Vamos a ver. Lo que sucedió fue que nosotros le rechazamos a las cooperativas la participación. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la parte administrativa encabezada por su servidor que era que firmaba las resoluciones. Resoluciones debidamente fundamentadas y entonces se convocó para que se hiciera una sesión extraordinaria para conocer las apelaciones que las cooperativas habían presentado. Ahí llegó un proyecto de acuerdo que había hecho el asesor jurídico de CONACO, muy bien fundamentado, de por qué esas cooperativas no debían participar. Sin embargo, tres de los miembros del directorio desconocieron el proyecto de acuerdo y la fundamentación y simplemente dijeron, aceptamos que esas cooperativas participen y ordenamos que se incluyan en el padrón. Ante esa situación, cuando a mí me llega ese acuerdo, simplemente hago una resolución en la cual señalo que por falta de fundamentación, por no haber desde ningún punto de vista desconocido lo que decía el asesor jurídico y por falta de un criterio objetivo, no podía hacer cumplimiento de ese acuerdo. Y además que el acuerdo únicamente había sido tomado por tres personas y nosotros durante todo este tiempo, todos los acuerdos para que queden firmes requieren de una mayoría de dos terceras partes, es decir, de cuatro personas para que queden firmes. Este acuerdo había sido tomado únicamente por tres y por lo tanto nosotros dijimos que esto nos podría causar algunas responsabilidades de tipo civil e inclusive penal, por lo tanto desconocimos y no aplicamos para que esas cooperativas pudieran ingresar en el poder.